Bueno, integral de x cubo más 3 partido x cubo menos x cuadrado diferencial de x. Vamos a ver, para hacer esta lo primero que tengo que hacer siempre es dividir. O sea, tendría que hacer x cubo más 3 partido x cubo menos x cuadrado. Divido x cubo entre x cubo es 1. 1 por x cubo menos x cubo, 1 por menos x cuadrado menos x cuadrado le cambio el signo más x cuadrado que es x cuadrado más 3 y ya no puedo seguir dividiendo. Así que esto sería integral de cociente más resto partido divisor. La integral de 1 es trivial y ahora esto sería, lo voy a poner ya, x más la integral de x cuadrado más 3 partido. Y ahora esto, factorizo x cuadrado por x menos 1. ¿Vale? Y ya sabemos que esto tiene que ser una integral del tipo. Pongo, cuando hay una raíz doble, la raíz simple, la raíz doble y el x menos 1. Aquí a, b y c. O pero y me quedaría x cuadrado más 3 igual a... Aquí me falta x y x menos 1 por a... Aquí me falta x menos 1 por b... Y aquí me falta x cuadrado por c. Y ahora sustituyo a, b y c. ¿Por qué número? Sustituyo x por 0 por 1 y, por ejemplo, por 2. ¿Vale? Si x vale 0, me queda 3 igual a... Esto es 0, esto es 0, menos b. Aquí b valdría menos 3. Si x vale 1, esto es 4, 1. Esto es 0, sería c. C igual a 4. Y ahora para sacar la a, pongo que x es 2. 2 al cuadrado de 4 más 3 es 7. Igual a... 2a más... 2 menos 1, 1 por b sería b. Menos 3, más c, 4c. Sería 4 por 4. Quedaría a igual a menos 3. Y quedaría que esto es la integral de... a, que es menos 3, partido de x. Más b, que es menos 3, partido de x cuadrado. Más c, que es 4, partido de x menos 1. Estas integrales son cuasi inmediatas. Esto sería menos 3 por logaritmo neperiano de x. Voy a hacer esta antes, que sería 4 por logaritmo neperiano de x menos y. Y menos 3, y la integral de 1 partido de x cuadrado sería como la integral de x elevado a menos 2. Aplicando la regla sería x menos 2 más 1, partido de menos 2 más 1. Sería x elevado a menos 1, partido de menos 1, menos 1, partido de x. ¿Vale? ¡Hala! ¡Ajui! 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 ¡Ajui!